Anoche desperté Y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que me arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Es mujer Es mujer Es mujer Es mujer Es mujer Era niña Era niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o mujer De niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Estaba cambiando De niña a mujer Me veya niña a ela PLASED La 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 la... La 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 la... Gracias por ver el video.